Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso en matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy trabajaremos con la función logaritmo. La función logaritmo surge como la inversa de la función exponencial. Por eso en la sesión previa estábamos hablando de la función inversa. La inversa de la función exponencial es la función logaritmo. ¿Qué quiere decir esto? Si consideramos el logaritmo en base 2, así como la exponencial tiene una base, 2, 10, 3, lo que sea, el logaritmo también va a tener una base que va a estar reflejada precisamente en su exponencial inversa. Entonces, el logaritmo se expresa como el logaritmo en base... ... ... ...